La organización más romántica del México Si acaso vueltas otra vez Sueltas y me ves Muenas que llorar ¡Premis! Ganadores de todos los premios Trofeos de reconocimiento Otorgados por la radio, la prensa Y la televisión Disco de oro por mayor venta En 1988 Nominación al Grammy ¡Premis! Un escape al pasado El primer conto de tu vida Quiero creer El primer conto Que te amo A ti, mujer Olvidaré tu mirada Tu piel tan suave Tan lisa Olvidaré Lo que quieras Pero jamás Tu sonrisa Es mejor decir adiós A tener que soportar Toda su música Ha dejado una huella Inmorrable En el romanticismo de generaciones ¡Premis! 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 Amigos Amigas La Organización Romántica de México Les saluda En este momento Da inicio La estelar presentación De la institución musical Que ha recogido millones de aplausos Ellos son Ellos son los triunfadores de ayer Hoy y siempre Los Tapatíos ¡Premis! 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 A Ti Te Quiero Ellos son La Organización Romántica del México Ahora con ustedes Los Freddy Buenos Aires Buenos Aires ¡Premis! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! Pensando, me mire y ves, tal vez, por tu amor Por tu amor Tu siempre te acuerdas de mí, o que digas que no, tu te acuerdas de mí Tu siempre me llevas a ti, y a tu corazón no puedo hacer mentir Dices que eras feliz por tu nuevo amor, pero tu mirada me traiciona y en tu alma Y en mi vida nunca, nunca y no me darás Yo sé que me recuerdas y que aún me amas, y que aún me amas Yo sé que me recuerdas y que aún me amas, y que aún me amas, y que aún me amas Yo sé que me recuerdas y que aún me amas, y que aún me amas, y que aún me amas, y que aún me amas Yo sé que aún me amas, y 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 que aún me am Me amas y como me amas No es el peor del Señor Si te lo has podido olvidar mi amor No te viste, me recuerdas Aunque tú lo quieres Aunque tú lo quieres Pero si te lo has pedido No te viste, me recuerdas No te viste, me recuerdas Que tú me amas No te viste, me recuerdas 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 No te viste No te viste No te viste, me recuerdas Que bonito, bienvenidos Todos nuestros amigos Hay gente que llegó de Guadalajara Gente que fue familiar De por ahí Grandes amigos Del club de fans Los Fredes Los Fredes, ahí está Miren, dice ¿Qué dice? Miren nomás Qué bonito Para las primas De Kika Esparza Aquí está Un saludo muy especial Para todos Que saben Ahora sí que en el internet Todo el año Van dando saludos Bienvenidos Vamos a cantarle el amor Con bonito Arriba los Fredes Y arriba El pueblo romántico De Fredillo Zacateca Sí señor Un saludo muy bonito Muy especial Para mi madre amigo Y mi tocayo Fernando Ángel Fundador de Los Temerarios Por ahí le tenemos Un aplauso bonito Los queremos mucho A su familia A él y a todos ustedes Gracias por visitarnos Y ser parte de la vida musical De Los Fredes también Los Temerarios Marco Antonio Solín Los Mujilo Bronco Todos los queremos Somos una familia hermosa Así que para ellos Un saludo Donde se encuentren Vamos a cantarle esta canción Y sabemos Que todo el mundo La vamos a cantar a coro Para que se escuche Hasta la catedral Ahí le va Bonito recuerdo Gracias Y el aplauso Para todos y todos Ustedes Con este tema Que les va a encantar Y dice Me he pegado Sin favor Me acompaña A mi dolor Siento frío En mi corazón Es tan grande Necesito de tu amor En mi corazón Siento frío Que el amor Es tan grande Siento frío todo su anhelo sobre ti amor mío me amamos en ti hasta hoy en el vino de su vida sin tu amor ni la mía el tiempo de tu sufrimiento me he pegado sin poder me he pegado en mi amor siento frío en tu rezo de hacer falta en tu malo no puedo en tu medio de mi me he pegado y sé te envío que amada te envío Gracias. 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 Lo skelleno. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Regracias! Cuarto dice, más fuerte Busquets Y con mis zapotetas Gracias Gracias ¿Están contentos? Gracias ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Sí, un bonito tema Que vuelva conmigo Los que están enamorados Que bárbaro Piden cada canción Pero con todo cariño De las grabaciones Que hemos hecho Que vuelva conmigo Y enseguida viene Es mejor decir adiós Es mejor decir goodbye Que vuelva conmigo Y es mejor decir adiós Y dice ¡Ay, dale, llame! ¡Vamos,創生us! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Mi amigo, si me voy llorando, es que llore porque hoy he bebido, no me importa con quien se haya ido, solamente quiero que vuelva conmigo. Yo no sé qué pasa, desde que se fue, mis amigos todos se ríen en mi cara, y si se aconsejan y se dicen cosas, a mí no me importa porque aún lo quiero. Yo no sé qué pasa, desde que se fue, mis amigos todos se ríen en mi cara, y si se aconsejan y se dicen cosas, a mí no me importa porque aún lo quiero. Mi amigo, si me voy llorando, es que llore porque hoy he bebido, no me importa con quien se haya ido, solamente quiero que vuelvas a mí. Yo no sé qué pasa, desde que se fue, mis amigos todos se ríen en mi cara, y si se aconsejan y se dicen cosas, a mí no me importa porque aún lo quiero. Yo no sé qué pasa, yo no sé qué pasa, desde que se fue, mis amigos todos se ríen en mi cara, y si se aconsejan y se dicen cosas, a mí no me importa porque aún lo quiero. ¡Gracias! Es mejor decir adiós Para elerte soportar El dolor de ver morir Nuestra gran felicidad Es mejor decir adiós Hoy que tanto nos queremos Esperamos que fracasemos Y nos odiemos Desde tu amor decimos Pero nos tengo Nos unimos A pesar de ser alteras Por perdidos de amor A dos corazones nuevos Es mejor decir adiós A este amor que aunque es bonito Su final ya está escrito Al conocernos Es mejor decir adiós Es mejor decir adiós El destino Nos unió Vamos a cantar la dice ¿Qué dice? ¿Qué dice? A veces el destino Obedimos Al corazón Obedimos A este amor que ahorita es bonito Son peor y están escritos Para conocerlos Gracias por decirlo a Dios Gracias 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 Muchas gracias A todos Porque esto es el alimento El aliciente Para esta carrera Que siempre Nos homogenean Con algún detalle Y nada más Fresnillo Nunca se ha quedado atrás Y pues bueno Esa es la forma De que Fresnillo Recibe a los Freddys En sus fiestas 2024 Gracias 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 Un grito de Fresnillo Qué bonito Fíjense que tenemos una bebé Una niña No sé cuántos años tiene Ahí viene ya, ahí la traen ya Que va a cantar una canción De los Fresnillos, una niña No puede ser ¿Cómo la ven ustedes? ¿Se canta una niña? ¿Sí? A ver, ¿cuántos años tiene la niña? A ver ¿Cómo se llama? A ver, mira nada más Qué hermosa El aplauso para ella Olga Paola Un aplauso hermoso Porque ella, ¿saben cuál le va a cantar? Tu inolvidable sonrisa Y dice nada más Qué bonita canción A ver, allá está el micrófono El micrófono aquí Y el que es bonita niña De verdad que se anime A cantar ante los micrófonos Hasta este público Grandioso de aquí De Fresnillo Vamos a acompañarle Esto es Tu inolvidable sonrisa Con el aplauso de Fresnillo La anfitriona de aquí De este bonito lugar Y dice Adiós Olvidaré tu mirada, tu piel tan suave, tan lisa Olvidaré lo que quieras, pero jamás te sufrirás Olvidaré el canto bueno, como lo olor y la frisa Olvidaré tantas cosas, pero jamás te sufrirás Refleja el encanto y la alegría de la infancia En este signo de un santo, mientras que sí canta la infancia Olvidaré el santo humano, pero jamás te sufrirás Olvidaré lo que quieras, pero jamás te sufrirás ¡Ándale! ¡Más te sufrirás! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Ahora te cierres y te cobran, yo ya me voy, como el pájaro perdido, de esa lejana herida, yo ya me voy. Nada gano con quererte, me conformo con mi suerte, yo ya me voy, vía de mi corazón. Yo ya me voy, como el pájaro perdido, yo ya me voy. Májaro perdido, de esa lejana herida, yo ya me voy. Nada gano con quererte, me conformo con mi suerte, yo ya me voy. Mira en mi corazón. Májaro perdido, de esa lejana herida. 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 Lo malo, lo malo, mi patrisa Hoy no haré tantas cosas Pero como es que sorprende ser Ella refleja el canto De la alegría de la infancia El justísimo de los santos Tu esquisita y de gracia Olvidaré el segundo malo Que me brindó sus caricias Olvidaré lo que quieras Pero jamás tus sonrisas Ella refleja el canto De la alegría de la infancia El justísimo del santos De la alegría de la infancia Olvidaré el santo malo Que me brindó sus caricias Olvidaré lo que quieras Pero jamás tus sonrisas Pero jamás tus sonrisas Pero jamás tus sonrisas Gracias ¡Gracias! 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 ¿Por qué no lo merecí? ¿Por qué no le supe? ¿Por qué no le supe? ¿Por qué no le supe? Gracias por habernos invitado a esta hermosa feria Fresnillo 2024. Como siempre, estaremos con el cariño de toda la vida. Gracias por seguir con este legado que la vida nos dejó y como un bonito homenaje a mi hermano don José Luis Tapia que está en el cielo por allá, escuchando los bonitos aplausos de Fresnillo Zacatecas y nuestro gran compañero Arturo Linares, también que nos ha dejado y se fue al cielo allá con nuestro jefe José Luis Tapia. Gracias a todos y cada uno de ustedes, a los que hicieron posible esta bonita presentación, a los que siguen aplaudiendo tan bonito que siempre aquí en Fresnillo nos reciben con el corazón abierto. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias, Dios los bendiga a todos. Hoy vienen los cerrócolas de Néstor Daniel. Nos vemos pronto. Gracias, Fresnillo. Gracias. 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 Déjame llorar Porque estoy herido Y en este mundo Ay, yo nunca Por algún motivo Dejame llorar Como Dios Mi niño Hoy me robó De mi boca De mi casa De mi casa Y en este mundo No sabes que yo Siempre deseo Como mil amigas Alguien regresó Y la voy a oírmigo Para conocerla Y ella se creyó Por algún motivo Ándale Ándale Eso es Fresnillo Eso es Fresnillo Que bonito, gracias Alguien regresó Gracias Fresnillo Y la voy a oírmigo Para conocerla Y ella se creyó Por algún motivo Dejame llorar 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 ¡Gracias!